Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con InnoAndres, súper conocido. Hola, ¿cómo están? Y vamos a hablar sobre las expectativas que tenemos del P20, o el teléfono que próximamente se lanzará en París. Bueno, Andrés, usted que es probador oficial de fin de semana de teléfonos, que probó este tan conocido, el Mate 10 Pro, y el P10 Plus, Ajá, ¿qué esperaría del P20? A mí una cosa que me encantó del Mate 10, y es que de verdad la inteligencia artificial se le siente, es decir, correcciones de enfoque, correcciones de color y todo este tipo de cosas, de verdad se siente un teléfono tremendamente inteligente. Bueno, pero acá tengo una gran duda, porque usted probó también la versión del Mate 10 Lite, la Lite, sí, que no tiene inteligencia artificial. Ni la óptica leica, entonces, pero tiene una cámara muy, muy buena, el artículo está en TechCetera, ahí lo pueden buscar, lo llevamos al eje cafetero, fue un excelente teléfono, pero uno sí nota que definitivamente hay decisiones que el Mate 10 toma mejor, de encuadre, de enfoque, de desenfoque, de manejo del color, la inteligencia artificial de verdad se le siente, entonces si esto es en el Mate 10, el 20 debe ser una cosa espectacular. Ok, ahora hablemos del P10, que los dos lo probamos, ¿cierto? Sí, a mí me gustó mucho el P10, me pareció un excelente teléfono, y la óptica es sobresaliente, lo que pasa es que de verdad la combinación, una excelente óptica, un muy buen procesador e inteligencia artificial, vale la pena. Bueno, una pregunta, porque es que yo sentí que la inteligencia artificial me ayudaba hasta en el manejo de la batería, pero no sé si es solo mi impresión, ¿a usted le pareció lo mismo? Total, total, o sea, total, el Mate 10 de verdad destaca muchísimo en ese aspecto, y se siente la diferencia con el P10, de verdad que se siente, a pesar de que a nivel miliamperios está en casi el mismo nivel, la inteligencia artificial destaca también en el uso de la batería, y en el uso de recursos en general del teléfono. Bueno, Andrés, se sabe o se especula que ahorita va a tener un enfoque también en las cámaras frontales, usted que es amante acérrimo de las selfies, a cada rato lo vemos en redes sociales. Eso es irónico porque yo tengo en mi Instagram cerca de dos mil fotos, y creo que solo cuatro, tres son selfies, entonces yo definitivamente soy el menos selfie del universo, pero es que la vara se está mandando a lo alto ya también en la fotografía frontal. Total. Entonces ya estamos hablando de doble cámaras, ya estamos hablando de inteligencia artificial aplicada, ya estamos hablando de todo este tipo de cosas, o sea, ya no es solo una batalla por la cantidad de megapíxeles, como lo fue en algún momento con las frontales, sino porque de verdad sea una experiencia muy inteligente, teniendo en cuenta que de hecho cuando te tomas una selfie, pues tienes mucho menos control de las prestaciones del teléfono. Entonces el teléfono tiene que ser mucho más inteligente para hacer una selfie destacada. Bueno, a eso le sumas que está el Instagram Stories, ahí el Facebook Live, no faltará el que todavía usa Snapchat. No, 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 y estamos dejando por fuera a Pebiscope, ¿no? Cosas así, exactamente. Entonces la cámara frontal cada vez toma mayor relevancia. Estamos hablando de un momento en donde tu cara, en donde tu rostro es el contenido. Entonces la cámara frontal cada vez se vuelve más y más relevancia. Es como ahorita, ¿no? Estamos usando la cámara frontal y nos vemos dignamente, ¿no? Ok, bueno. ¿Milagros no hacen los teléfonos? Digamos que comentarios por lo atractivo de los presentadores. Dudo que, digo, si este no tiene filtro de belleza, ¿cómo si lo tiene el Huawei? Bueno, Andrés, una de las grandes preguntas, y no quiero que se lo tome a pecho, pero muchos dicen, no, el teléfono hace todo, el fotógrafo no tanto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Porque yo creo que Huawei sí está haciendo un trabajo fuertísimo en el nivel de inteligencia artificial, pero para los que no son tan expertos como yo, por ejemplo, me ha ayudado bastante. ¿Podemos esperar que en el P20 nos ayude aún más? Ahí te respondo de dos maneras. Una, la primera, el modo manual de los Huawei, y ahí sí no estoy hablando solo de los topes de gama, sino que incluso desde la gama media y en algunos casos desde la gama entrada, el modo manual de los Huawei es espectacular. Entonces, de verdad, te da muchísimo control, pues obviamente no tienes el poder que tienes en una reflex, pero definitivamente te da un nivel de control buenísimo. Entonces, incluso un fotógrafo profesional, yo creo que se sentiría cómodo con un control full manual. Ok. Ahora, dejando eso de lado, también es cierto que la cámara, las luces, el cambio de lentes, eso no lo llevas a todas partes ni puedes hacerlo en todas partes. Sí. Entonces, algunas veces simplemente quieres tomar una, quieres hacer una muy buena fotografía y no tienes el tiempo, no tienes la disposición, no vas a sacar todo el equipo. Ahí yo creo que al fotógrafo de un nivel más pro, la inteligencia artificial le sirve mucho porque ahí empieza a jugar su creatividad. O sea, uno ya conoce su teléfono, conoce sus cámaras, conoce todo lo que puedes hacer con ellas, de ahí para adelante, ya tengo esto resuelto, ya sé que el teléfono me responde y me respalda. Ahí es la creatividad del fotógrafo donde entra a trabajar, que es también una variable importantísima. Indudablemente, ¿no? Entonces son dos inteligencias literalmente jugando. La inteligencia artificial que te dice, yo te sostengo las prestaciones y el desempeño a este nivel, ahora tu creatividad, juntémosla y veamos qué podemos hacer. Listo. Bueno, y para terminar, recuerden, triple O, numeral triple O, y numeral C more, con triple O también. Ok, 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 ok. Bueno, y la próxima semana les estaremos contando directamente desde París, yo y Andrés, y Andrés acá, en la lucha. Sí, yo paso por Madrid, Cundinamarca, sí, hay un Lisboa Caldas también, entonces no sé, sí, pero bueno, él se va para París. Bueno, au revoir. Sí. Muchas gracias. Adiós.